El autor y político canario Nicolás Estebanes, un fragmento de su poema Canarias, escrito a finales del siglo pasado. La patria es una peña, la patria es una roca, la patria es una fuente, la patria es una senda y una choza. Mi patria no es el mundo, mi patria no es Europa, mi patria es de un almendro, la dulce, fresca, inolvidable sombra. A veces por el mundo, con mi dolor a solas, recuerdo de mi patria, las rosadas, espléndidas auroras. A veces con delicia, mi corazón evoca, mi almendro de la infancia, de mi patria, las peñas y las rocas. Y olvido muchas veces, del mundo las zozobras, pensando de las islas, en los montes, las playas y las olas. A mí no me entusiasman, ridículas, utopias, y hazañas infecundas, de la razón afrenta y de la historia. Ni en los estados pienso, que duran breves horas, cual duran en la vida, de los portales, las mezclinas obras. A mí no me conmueven, inútiles memorias, de pueblos que pasaron, en épocas sangrientas y remotas. La sangre de mis venas, a mí no se me importa, que venga del equipo, o de las razas célvicas y godas. Mi espíritu es isleño, o las patrias rojas, y vivirán cual ellas, hasta que el mar inunde aquellas costas. La patria es una fuente, la patria es una roca, la patria es una cumbre, la patria es una senda y una choza. La patria es el espíritu, la patria es la memoria, la patria es una cuna, la patria es una herpita y una fosa. Mi espíritu es isleño, como las patrias costas, donde la mar se estrella, en espumas rompiéndose y en hojas. Mi patria es una isla, mi patria es una roca, mi espíritu es isleño, como los riscos, donde vi la aurora. Mi patria es una isla, mi patria es una roca, mi espíritu es isleño, como los riscos, donde vi la aurora. Mi patria es una isla, mi patria es una roca, mi espíritu es isleño, como los riscos, donde vi la aurora. Mi patria es una roca, mi usura, sudeño, como los riscos, donde vi la aurora.